Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contestó a su madre No puede decir, hija mía Allí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra Para poder defenderme Vendré por la madrugada Espérame si tú quieres Vio principio la función Una renovación Y oía Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Y que se oiga Bonito, bonito Y somos los de Cachucha Oiga Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotelo Que era el padre de María Lo vena dio en el potrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Presente que aquí andaría Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Saco el arma que traía Le destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio del alboroto Cayó muerto Rentería Ahí quedó mi primo Es la venganza de María ¡Oyuyuy! Los de Cachucha